El ganador, el triunfador, el que juró que me envolvió Dice que me va a atrapar, que no me podré soltar Pero hoy vengo a decirle que eso nunca va a pasar Porque yo no creo en las palabras de los hombres mentirosos Esos que te endulzan y te amargan con un beso peligroso Porque lo que vi es y aprende más nunca se olvida Todas sus miradas y sus trucos son mentiras Y tú nunca cambiarás Y tú nunca cambiarás Dice que no mientes, que eres diferente Que no tengas miedo, que conmigo vas de frente Ya dejaste ese engaño, lo tuyo es de hace años Mejor búscate a otra y ve trabajando al paño Verás el primero que ha tratado de llegar Y esas palabritas falsas aquí se quedarán Porque yo no creo en las palabras de los hombres mentirosos Esos que te endulzan y te amargan con un beso peligroso Porque lo que vi es y aprende más nunca se olvida Todas sus miradas y sus trucos son mentiras Y tú nunca cambiarás Y tú nunca cambiarás Olvídalo, cansate de intentar Y mientras más lo intentes menos lo vas a lograr Olvídalo, cansate de intentar Y mientras más lo intentes menos lo vas a lograr Porque yo no creo en las palabras de los hombres mentirosos Esos que te endulzan y te amargan con un beso peligroso Porque lo que vi es y aprende más nunca se olvida Todas sus miradas y sus trucos son mentiras Y tú nunca cambiarás Y tú nunca cambiarás Ah, ah, Arianna J Global Díselo Blanc 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 Díselo Blanc